Hola que tal amigos, aquí les traigo un nuevo video tutorial En esta oportunidad les voy a mostrar como crear un evento en Facebook Bueno, para comenzar entramos a www.facebook.com Y en los cuadros de texto colocamos nuestro correo electrónico o nuestro teléfono Luego nuestra contraseña, luego enter o clic en entrar Y luego nos va a mandar a nuestro cuadro de mando O sección de noticias o autorizaciones de tus contactos O en tal caso de los fanpays a las que tú te has registrado o has seguido Luego de entrar a tu perfil personal de Facebook Vas a entrar a la sección de favoritos y vas a ver lo que son eventos Ahora, si en tu sección de favoritos no está la sección de los eventos Bajas con el scroll, la última parte en la opción eventos La última parte de la mano izquierda de tu perfil de inicio En la que se muestran las noticias de tu perfil personal de Facebook Y vas a colocar crear evento Clic Y nos va a mostrar una ventanita La ventanita nos va a mostrar dos opciones en Combobox El primero es un evento privado o un evento público Si es un evento privado solamente lo van a poder ver las personas que tú vas a invitar Si es un evento público lo van a poder ver cualquier persona Yo te recomiendo que si es para un negocio lo hagas público Pero si es para un evento más privado como una organización de algo O una conferencia de algo Y tú vas a seleccionar a las personas que van a cumplir con el perfil De lo cual tú vas a organizar como evento Yo te recomiendo que lo hagas como privado Entonces yo para este caso voy a utilizar un evento privado Para que puedas ver como voy a invitar a mis A las personas, a mis contactos, a mi evento Luego hay una foto del evento Voy a seleccionar una foto de prueba Yo te invito o te recomiendo que tú selecciones una foto Que se relacione con el evento que tú vas a inaugurar O vas a participar Luego vamos a colocar el nombre del evento Yo ya tengo un título ya por default El lugar yo te recomiendo que coloquen la dirección exacta Si por ejemplo es en La Molina Puedes colocar por ejemplo Avenida Javier Prado Este 1575 La Molina Perú Yo te recomiendo que coloquen la dirección exacta Yo en este caso voy a colocar por ejemplo una dirección La Molina Lima Perú como ejemplo Pero recuerda que tienes que colocar la dirección exacta Del evento que vas a organizar Luego en cuanto a la fecha Nos encontramos en el 9 de abril del 2016 Vamos a colocar por ejemplo que el evento es el 16 La próxima semana a las 8 de la noche Y acá tenemos la hora peruana que es el UTC05 Ahora, la idea es que tú coloques la hora Que se relacione con el evento de tu país Yo en este caso me encuentro en el Perú Y se va a colocar con 05 Que es la hora por default peruana Luego, ahora, bueno, que es nuestra zona horaria En el país peruano En el país de Perú Bueno, la descripción ya la tengo acá por default Voy a colocar acá mi descripción Tengo mi descripción lista La colocamos aquí, ¿no? Y luego dice los invitados pueden invitar a más amigos Yo en este caso sí quiero que los invitados inviten a más amigos A sus contactos de ellos para que mi evento sea más exitoso O más grande o puede ir más personas Luego crear Mientras va cargando Mi opción de crear Me va a mandar a mi evento que se ha creado En este caso hay una persona Solamente una persona que está en mi evento Puede ver acá que está el logotipo Puedo cambiar la foto si yo deseo ¿No? Voy a elegir una de mis fotos O subo una foto Yo voy a elegir una foto Por ejemplo, para que puedan visualizar Que ya está La puedo ir acomodando Con mi mouse Guardo La imagen Recuerda que la foto De tu evento la puedes editar Aquí me sale la fecha El título de la inauguración De mi nuevo local de atención Que es un ejemplo El nombre de la persona que lo ha organizado Si el evento es privado o público Y me sale la fecha Que es el 16 de abril A las 8 de la noche Hora peruana ¿No? La próxima semana La dirección Acá me muestra un mapa Que puedo ver La dirección de cómo llegar ¿No? En este caso no me da un mapa exacto Porque no está la dirección exacta Pero Si tú colocas la dirección exacta Te va a mostrar un mapa Con la dirección Y con tu mapa de cómo llegar Para que las personas puedan ver Y puedan llegar a su destino De En donde se está Organizando el evento ¿No? Acá tenemos Por ejemplo La descripción Acá podemos colocar lo que deseamos Es muy similar Al perfil personal De Facebook Puedes publicar lo que tú deseas Yo voy a publicar Por ejemplo Innauguración del nuevo local de atención Vamos a colocar aquí Vamos a colocar nuestro punto Para que se vea bien Puedes añadir si deseas fotos O puedes crear una encuesta Voy a colocar una foto de prueba Por ejemplo Por ejemplo La portada Una portada Se va cargando Puedes colocar Puedes colocar fotografías O videos En anteriores video tutoriales De mi canal Muestro cómo subir videos Para que puedas Promocionar tu negocio O para compartir Videos educativos Con tus alumnos Si eres un docente Etcétera ¿No? Aquí puedes Colocar la publicación Aquí colocas Aquí puedes Acá lo publicas Aquí coloca la descripción Tu fotografía Con quién persona vas a estar Si sales en la fotografía Si no estás con ninguna persona En la fotografía Yo te recomiendo Que no etiquetes A ninguna persona Aquí tienes Por ejemplo Los emoticones El lugar de donde está Que se coloca la publicación Etcétera ¿No? Lo publicamos Y aquí puedes ver Que ya está Publicado Nuestra descripción Con nuestra fotografía De nuestro evento Puedes crear Puedes añadir fotografías Puedes crear una encuesta Este video De crear encuesta Lo voy a hacer En un video tutorial Próximo Cómo crear una encuesta En Facebook Por eso Te invito A que te suscribas A que lees like Al video Para continuar haciendo Más contenido Que te pueda ayudar ¿No? Luego Voy a invitar A las personas Por ejemplo Voy a invitar A una persona Voy a invitar A otra persona A otra persona Ahora Si quieres Invitar a más amigos Vas a colocar La opción Mostrar más amigos Clic Y aquí puedes Invitar a las personas Que tú desees Ahora Puedes elegir De la lista De tus amigos ¿No? Y aquí tienes Más amigos Aquí pues Aquí están Los sugeridos Que son con los que más Interactúas En tu perfil De Facebook A tus mejores amigos A las áreas de Lima A todos mis amigos A los correos contactos Yo voy a colocar A todos Mis amigos ¿No? Y aquí tengo Por ejemplo Más personas Selecciono aquí 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 Voy a seleccionar Por ejemplo A cuatro Como prueba Y les envío Las invitaciones Para mi evento Recuerda Recuerda que Seleccionas La opción Elegir de tu lista De los amigos Clic Luego de la lista De los invitados Y aquí puedes elegir A más personas A las personas Que tú desees Invitar Para tu evento La puedes Buscar en este cuadro De texto Por ejemplo Aquí te salen Las sugerencias Con los inicios Con las iniciales De sus nombres O de sus apellidos Puedes elegirlos Por su correo Electrónico También No hay ningún problema ¿No? Etcétera ¿No? Y bueno Tú los invitas Y van a poder ver Tu evento Yo he seleccionado La opción Que sea privado Que solamente sea Un evento Al que yo A que las personas Que yo invite Puedan verlo Cuando es público No hay necesidad Que tú invites ¿No? Pero cuando es privado Sí He colocado La opción También De que cuando sea privado La gente Que yo invite Te pueda invitar A más personas Aquí se puede ver Que ya están Siete invitados Cuando las personas Vean Tu invitación Van a colocar Si van a asistir Se va a aumentar Aquí el contador Dos o tres Si hay tres personas Que van a asistir Va a haber tres Tres personas Que van a asistir Más la persona Que lo hay Que ha creado El evento Que es uno Serían cuatro personas Que van a asistir Hay personas Que no pueden asistir O a lo mejor Están en duda Porque ese día Se les cruza Con algún evento Más Entonces van a colocar Tal vez puedan Tal vez van a asistir Y se va a aumentar El contador Automáticamente ¿No? Bueno Aquí tienes más opción Para invitar Aquí puedes seleccionar La opción También ¿No? Invitar a más amigos Recuerda que es la opción Que está Con su Con su miniatura De carta ¿No? Y aquí puedes invitar A la persona Que tú quieras Voy a invitar A más personas Aquí Tenemos aquí Y aquí Y ya enviamos En las invitaciones Y puede ver Que hay nueve invitados Y en un principio Había siete invitados Aquí tienes Para copiar el evento Para exportar El evento Exportar la lista De tus invitados O sea Si has invitado A las nueve personas Vas a ver la lista De los nombres Y los apellidos De los invitados Puedes editar Más información Puedes editar La foto del evento La descripción El lugar Que te recomiendo Que sea la dirección completa Si no que por fin Es didáctico Del videotutorial Le he colocado Un distrito En la ciudad Y el país Para hacerlo Nuestro video Más didáctico Aquí tenemos la fecha Y la hora Que es la hora peruana Añadir a más amigos Para que sean Los organizadores Y tú solamente No eres Una sola persona Y el evento Están organizando Los dos o tres personas Más Aquí las puedes agregar Seleccionando El nombre La letra Inicial De su nombre ¿No? Y los Los catalogas Como administradores Del evento Junto contigo ¿No? Aquí tiene la descripción Aquí tiene los invitados Pueden invitar A más amigos Si tú invitas A una persona Esa persona Puede invitar A más amigos Mostrar la lista De los invitados También En el evento Para que la gente Pueda ver Quienes van a asistir Puedes cambiar Tu foto de portada ¿No? Del evento O la puedes eliminar Y guardas Ahora si deseas Eliminar el evento Clic en editar Y eliminas el evento Y no hay ningún problema Y las personas Que se han invitado Ya no la van a poder ver ¿No? Luego aquí tienes Las demás opciones Las demás opciones Bueno Eso es todo Por el video tutorial Espero que te haya sido De muchísima utilidad Antes de despedirme Te voy a mostrar Cómo ver el evento Cuando entras nuevamente A tu perfil de Facebook Vuelves aquí Bajas Con tu scroll Y vienes a la excepción Eventos ¿No? Eventos Y colocas más Y aquí te van a salir Los eventos Que tú has organizado Si deseas Puedes invitar A más personas O editar Los datos Del evento Como el local La dirección La hora La portada Etcétera O crear Un nuevo evento Bueno Eso es todo Por el video tutorial Espero que te haya sido De mucha utilidad Si te haya sido De mucha utilidad Dale una manita arriba Un like Que me va a ayudar Muchísimo Para continuar Haciendo más contenido Que te pueda ayudar A hacerse tu negocio A aumentar tu tráfico web O si eres un Un profesor O un docente A ayudar Con las tecnologías De la información Te pueda ayudar Como una herramienta más Para la enseñanza Para tus alumnos ¿No? Y no te olvides De suscribirte a mi canal Que subo videos Todas las semanas Con las tecnologías Que nos pueden Facilitar la vida Para hacer crecer Nuestro negocio Y para la enseñanza Bueno Eso es todo Por el video tutorial Espero que te haya sido De mucha utilidad No te olvides De darle like A mi video Una manita arriba Y de suscribirte A mi canal Así que hasta el siguiente Video tutorial Un fuerte abrazo